Para esta semana, para nuestros amigos mayores de 60 o que anden por ahí, les traemos un trabajo enfocado al tren superior. Vamos a hacer trabajo de pecho, de bíceps, hombros, así que muy atentos. Así es que los dejo invitados a que nos sigan en las redes sociales para ver nuestros videos. Por Facebook e Instagram, Beca Sport Chile, o a mi Instagram personal, hdia09-bk. Un abrazo, quédense en casa, no lo olviden. Bien. Bueno, hoy trabajaremos con la bandita elástica, que ya conocemos en videos anteriores. Partiremos con un poco de calentamiento, así que vamos a trabajar en silla esta vez. Yo voy a dejar mi bandita elástica en la silla, me voy a sentar y me quedo bastante bien. Y vamos a empezar a hacer ese skipping en la silla. Y ahí vamos a estar, que por lo menos está 12 tiempos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Muy bien, soltamos ahí, descansamos y vamos a hacer un poquito de movilidad articular. Nos vamos a poner de pie, nos vamos a tomar las rodillas y vamos a bajar y subir. Subir, bajar y subir cortito y nos firmamos en la rodilla. Eso, lo hacemos 10 veces. Siete, ocho, nueve, diez. La idea es hacerlo controlado. Bien, bajando muy lentamente. Muy pausado, nos volvemos a sentar suavemente. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a elevar los pies y vamos a apretar un poquito los músculos. Y vamos a soltar suavemente. Y lo vamos a hacer cinco veces. Dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, bien. Nos ponemos de pie entonces. Ya sabemos que los que tengan algún problema con trabajar sin apoyo, trabajamos con nuestra silla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En el caso mío, vamos a mostrar sin la silla. ¿Ok? Pero recuerden, hay que utilizarla. Vamos a ir acá. Pie al lado, mano arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Soltamos en el lugar un poquito, muy suave. Eso es. Y vamos a trabajar un poquito la zona media, lo único. Nos vamos a tomar las manos y vamos a ir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Y repetimos. Pero ahora cuando voy hacia un lado, el pie contrario va a ser al otro lado. ¿Ok? Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Perfecto. Soltamos nuevamente y vamos a hacer elevación de brazos. Vamos a ir los brazos acá arriba, al frente, abajo y volvemos por el mismo camino. Al frente, al lado, abajo. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tentamos un poco las piernas para generar activación al nivel de cuádriceps. Ocho, nueve, diez. Perfecto. Soltamos y relajamos. Vamos acá. Vamos a extender y vamos a hacer pequeños círculos con los brazos extendidos. Hasta ocho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y volvemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Extendemos con las palmas hacia arriba y nos vamos a tocar los hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Perfecto. Nos vamos a la silla. Y con nuestro elástico, vamos a pasar nuestro elástico por la espalda, por la parte alta de nuestra espalda, bajo las axilas. Y ya sabemos lo que hablamos anteriormente de la tomada. Mientras más corto, más resistencia el trabajo, por lo tanto trabajo con más peso. Mientras más largo, menor resistencia. Ustedes deben evaluar. ¿Ok? Vamos acá. Y teniendo la cinta tomada, nos apoyamos bien atrás. Bien apoyados y vamos a empujar. Vamos a empujar adelante. ¿Bien? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a hacer diez por esta vez. En la misma posición, vamos a hacer alturas. Entonces vamos a extender y vamos a abrir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Perfecto. Y ahora vamos a hacer golpes como si fuera el de boxeo. Entonces vamos a tomar nuestro elástico y lo que vamos a hacer en la misma posición vamos a hacer golpes cruzados. Con una mano voy por delante y voy hacia el otro lado. Entonces voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto. Hasta ahí todo bien. Sacamos nuestra cinta. Vamos a tomarla como siempre con la tensión que yo le quiera dar. Voy a llevar mi mano a mi rodilla. Y la otra mano va a estar, voy a colocarle la A para que vean. Muy cercana a ella. Al mismo lugar a la misma altura. Pero cuando baje, miren lo que voy a hacer. Extendido. Extiendo, eso es. Extiendo. Entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. Nos vamos a sentar. Tomo la cinta. Me apoyo en mi muslo. Y voy atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y hacemos el cambio. Mi cinta está harto, larga la verdad. Vamos de nuevo. Uno, con el otro brazo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y con este vamos a finalizar. Vamos a pisar nuestra cinta con nuestras plantas de pie bien apoyadas. Y vamos a tomarla nuevamente en función de la tensión que ustedes necesiten. Y, estando con nuestros brazos extendidos, vamos a elevar con un bíceps, vamos a girar y bajar. Entonces, parto con las palmas mirando hacia arriba, subo, las giro, bajo. Pero acá, las palmas mirando hacia abajo, subo, las giro hacia arriba y bajo. Y así voy alternando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto. Bueno, esto lo podemos hacer de lunes a viernes, cinco días de semana. O puedes descansar por ahí y hacerlo el sábado después. Podemos hacer cuatro series con estas diez repeticiones cada una. O podemos hacer dos series con las diez repeticiones en la mañana y en la tarde hacer las otras dos series. Ahora, si me siento bien, puedo ir aumentando un poquito la carga. Ya sea la tensión de la cinta, la cantidad de repeticiones o la cantidad de series. ¿Bien? Es importante que consulte a tu médico para que te diga que estás apto para poder hacer actividad física y poder desarrollar todas estas recomendaciones y actividades que te estoy guiando con seguridad. ¿Bien? No le importa mucho, así que acuíarse. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.